Y Japón empieza la semana con una mala noticia para su economía. Veamos el anuncio que realizó TEPCO, la principal compañía energética del país asiático. Las pérdidas netas a largo plazo llegan a un total de 9,77 mil millones de dólares y a 9,48 mil millones de dólares en una base no consolidada. Esto significa un número muy difícil para la empresa. El Ejecutivo nombra como las causas los elevados costos de limpieza y compensación a los que tuvo que hacer frente la empresa tras el desastre de nuclear en Fukushima. Recientemente el gobierno de Japón anunció un plan de rescate de 12 mil millones de dólares para evitar que la empresa caiga en la quiebra.